Hola, soy Patricia Muñoz, encargada de la Biblioteca Pública de Alicantén, y en tiempos de cuarentena me encuentro leyendo el libro El silencio de los malditos de Carlos Pinto. Si tú también quieres leer, te invito a que visites la página de Facebook de la Municipalidad de Alicantén, donde encontrarás un catálogo de libros tanto para niños como para adultos, nos solicitas tu préstamo y lo llevamos a tu domicilio. Otra alternativa es visitar la página de las bibliotecas públicas, la bpdigital.cl, donde encontrarás libros para descargar gratuitamente o leer online. Que no se lleve el mar